Trans viene del latín de atravesar. Hay muchas cosas que justo llevan el prefijo trans en su palabra o en su nombre. En el tema de género, lo que tú estás atravesando es todo aquello que se te asigne al nacer según lo que se vea en tus genitales, no es broma. Si tus genitales son de cierto modo, automáticamente te asignan que debes de ser de un género. O sea, te tienes que vestir de un género y te tienes que presentar de ese modo ese género. Si tú atraviesas las reglas de vestimenta de lo que se te asignó al nacer, eres transvesti. Si tú atraviesas tu género, tu expresión de género, eres transgénero. Y si tú atraviesas tu sexo, o sea, tus genitales, entonces eres transexual. Suele ser que se le dice a quien se opera los genitales que es transexual, pero no todo el mundo puede pagar la cirugía. Entonces solamente si es parte de tu identidad el tema genital, eres transexual. El ser una persona trans, desde lo identitario, implica una mezcla de factores que en últimas representa básicamente el atravesar lo que sea que se te asigna el nacer según tu rol. Evidentemente el atravesar lo que sea que se te asigna el nacer tampoco tiene que ir atado a lo que sea tu orientación sexual. De hecho, lo que te atrae no necesariamente es el cómo te identificas. Por ejemplo, tú puedes ser una mujer transgénero que erotiza o le atraen las mujeres. Por consecuencia, una mujer que le llama la atención a una mujer es lesbiana. O también puedes ser una mujer transgénero que erotiza o le llama la atención a los hombres. Por consecuencia, eres una mujer heterosexual o bisexual o pansexual. Y entonces una puede ir por un sentido y la otra tiene que ir por otro sentido, pero no están para nada conectados. Estas personas transicionan porque sienten euforia de género. Están buscando ese gozo y esa alegría de ser, el cómo se identifican. Y otras personas transicionan porque sienten disforia de género, que es básicamente el que quieren huir a ese sentir del género del que se les impone al nacer como obligatoriamente, que es como que muy natural, pero cuando se trata del género es muy sensible porque es algo que no puedes eliminar. Así. Gracias.